El jueves se lo prepara. Una música media eléctrica. Lo primero que voy a arrancar es Lourdes Sánchez en audio tremendo hoy contra Laurita Fernández. Le quería pedir disculpas. Es el momento que lo diga. Permiso. ¿A quién? ¿Al camarógrafo? No la veo a Laura. No. Claramente se... Va a pedir disculpas hoy. Dijo que quería pedir disculpas. Se filtró un audio privado bastante editado y la tengo a Laura enfrente y le quería pedir disculpas. Sinceras. Aceptadas. Igual yo tampoco me siento de esa manera, así que está todo bien. Qué bueno. Bueno, muy bien. Me gusta. Este es un programa hecho con... ¡Amor! El programa une, Marcela. Señores, vamos a presentar...